Seguramente usted recuerda que hemos estado brindando datos específicos sobre cinco temas. Estos cinco temas, los cuales se han estado abordando en las quintas jornadas ambientales que se realizaron en el mes de octubre en la ciudad de La Paz, tanto con panelistas nacionales, panelistas internacionales. En esta ocasión, uno de estos puntos que se han abordado los estaremos conociendo a continuación. ¿Qué son las ciudades verdes? Para ello quiero presentar a la ingeniera Ana María Escalante, que nos está acompañando nuevamente. Y como siempre es un gusto que venga y que forme parte también de la familia de Lado Verde. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Como siempre para nosotros es un gusto, es un placer que nos acompañe también para poder informar y que la gente también forme parte de estas intensas actividades, diferentes proyectos los cuales se han tenido y en esta ocasión sobre ciudades verdes. Así es. ¿Qué son las ciudades verdes? Bueno, las ciudades verdes nacen como una inquietud de la sociedad a través de la cual cada vez hay mayor cantidad de gente que vive en el área urbana y no tanto en el área rural. Entonces, a mayor cantidad de población también tenemos mayor cantidad de generación de residuos sólidos. Y cada vez es más difícil habitar, hay menos oxígeno, hay menos espacio, menos alimento. Exacto. Entonces, se van planteando estas alternativas a través de las cuales nosotros buscamos que los espacios sean al mismo tiempo habitables, pero al mismo tiempo también amigables con el medio ambiente. O sea, que no lleguen a reducirse estos espacios para que sean ciudades verdes, sino que también formen parte de la ciudad, pero con la colaboración de la población. Es decir, hay en algunos países, se está trabajando en este tipo de aspectos, ¿no? Ciudades verdes que también se construyen edificios en diferentes lugares, barrios. ¿Es algo así, similar? Exacto, exacto. Justamente, por ejemplo, tenemos en Sudamérica la ciudad de Curitiba. Sí. No, tenemos Adelaide en España y tenemos varias otras ciudades, en las cuales se van, a través de un programa de ordenamiento territorial, se van habilitando ciertos espacios de vivienda, pero que están circundados por parques. En una ciudad podemos encontrar fácilmente 20 parques urbanos grandes y cuando estos espacios son reducidos, entonces se toma en cuenta los frontis de los edificios, de los departamentos, para que también allá se pueda poner vegetación, se puedan poner plantas y estas nos ayuden en la purificación del oxígeno y nos brinden para poder respirar. ¿Este es un proceso largo? No, en realidad existen muchas plantas de muy corto crecimiento, pero que sí se pueden adaptar. Por ejemplo, tenemos los helechos, tenemos algunas plantas ornamentales, como las orquídeas. Entonces, son plantas que además de facilitarnos la visión, darnos un paisajismo mucho más bonito, al mismo tiempo están cumpliendo su función de oxigenación. Y en nuestro país, en Bolivia, ¿ya contamos con este tipo de espacios, con ciudades verdes? Porque además hay que tomar en cuenta que cada planta tiene un clima diferente. En la ciudad de La Paz el clima es más frío, mientras que en otros lugares, Santa Cruz, por ejemplo, es más cálido. ¿Cómo se tiene que trabajar en ese aspecto? ¿Hay lugares ya así? Bueno, en Santa Cruz se están haciendo diversos proyectos, a través de los cuales justamente se están vendiendo condominios, en los cuales ya está habilitado este sistema, ¿no? Y la alcaldía está tomando parte, generando la creación, el establecimiento de parques al interior de cada proyecto. Entonces, no se puede hacer un espacio solamente para viviendas, sino que adicionalmente tiene que tener la parte de árboles, tiene que tener la parte de ornamentación. Y como les decía, si no alcanza el espacio, entonces tenemos las nuevas fachadas. Es un nuevo reto para las carreras de ingeniería civil, para las carreras de arquitectura, urbanismo, donde ya no se va a pensar en una fachada tradicional, sino más bien incorporar la parte de plantas. ¿Cuántos árboles tienen que haber por persona? Y ahora que se está trabajando en estos proyectos en ciudades verdes, lo recomendado, ¿cuánto es? ¿De uno a cuatro, tal vez? No, 22 árboles por persona. ¿22 árboles por persona? A lo largo de toda nuestra vida, una persona necesita 22 árboles. Entonces, si nosotros multiplicamos este número por el número de miembros de nuestra familia, entonces fácilmente estamos necesitando como 100 árboles. Y eso significa que el oxígeno cada vez es más poco, ¿no? Con el tema de las movilidades, etcétera, en la ciudad, es muy importante tener la parte de vegetación. ¿En nuestro país se está cumpliendo con ello? Hay que tomar en cuenta que por cada árbol, un árbol que está al lado, por diferentes aspectos, ya sea que haya cumplido un ciclo de vida o que tenga que ser cambiado hasta otro lugar, ¿se plantan 10? Sí. ¿Sí? Se cumple a muy pequeña escala. En realidad se debería pensar hasta en 20, porque cuando los plantines son pequeños son más vulnerables. Entonces, no se sabe lo que le puede pasar en unos 4 o 5 años. Si nosotros solamente restringimos a 10, es muy probable que de los 10 solo vivan 5. Entonces, sería mejor plantar 20, de modo que aseguremos mínimamente que haya 10 árboles por cada árbol que se está sustituyendo. Pero se está avanzando de manera positiva. Años atrás no se pensaba en el cuidado del medio ambiente y en estos detalles, ¿no? Que también son los que marcan. Ahora sí, se está trabajando en ello, estas jornadas ambientales, que no solamente sirve para que haya un intercambio de experiencias entre panelistas, también la población, diferentes barrios pudieron participar. Para expresar cuáles son estas inquietudes, los proyectos que ellos necesitan para sus zonas. Sí, justamente, por ejemplo, a través de una inquietud del Club de Leones de San Pedro, tuvimos la oportunidad de hacer una plantación en la zona del Vergelito. Inicialmente llevábamos a nuestros estudiantes de la universidad, pero la gente miraba por las cortinas, ¿no? Entonces, ellos salieron, personas de la tercera edad inclusive, sacaban sus herramientas, su pala, su picote y participaron en la reforestación de esa placita, ¿no? Entonces, hay alternativas. También con los estudiantes se está trabajando, han presentado ya varios proyectos de puentes ecológicos, ¿no? No solamente ya, digamos, en la parte urbana, sino también con SAMS en carretera, que no sea simplemente una carretera de cemento. Necesitamos paso para los animales. Entonces, también se está pensando en este tipo de puentes que mejoran el paisaje, nos dan oxígeno y facilitan el paso de los animales. Totalmente. Ya para finalizar, ingeniera, ¿cómo cerramos este 2018 sobre este tema? ¿Ciudades verdes, plantación de árboles, ha sido positivo? Bien, para el proyecto con el cual nosotros trabajamos, que es por una Bolivia verde, creemos que ha sido un año bastante productivo, por cuanto se ha logrado sensibilizar a toda la población de la universidad, pero además a través de ferias a la población en general, ¿no? Y mostrarle de que cada una de las plantitas, no importa si es ornamental o es árbol, es muy importante en nuestra vida. Entonces, más allá de tenerla simplemente, ser responsables de su cuidado, de darle agua, de su crecimiento, etcétera, para que pueda cumplir la función para la que está en la tierra. Exactamente. Le agradezco nuevamente su presencia, que nos haya acompañado. Sabemos que está ocupada, ajetreada con actividades ahora por el cierre de esta gestión y sin embargo siempre se da unos minutos de su tiempo para poder dirigirse a toda la población y señalar cómo hemos estado avanzando este 2018 y nuevos proyectos y metas para el 2019. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta una próxima oportunidad. Cuando usted guste. Y felices fiestas. Igualmente, muchas felices fiestas. Bien, es de esta manera que le hemos dado a conocer de qué manera se han estado desarrollando estas diferentes actividades por el cuidado del medio ambiente. Ya volvemos.